Esta noche he soñado que volaba. ¿De veras? Sí. Me elevaba como un pájaro por encima de todos los olivos de Andalucía. No soñaba eso desde que era niño. Definitivamente no. No se lo podemos decir a madre. Ni se te ocurra. Negaré la mayor. Y me va a creer. Porque no me considera tan energúmeno como para subirme a ese avión. Y bien, una vez ha volado y ha aterrizado sano y salvo. Y ha vuelto a volar aunque solo haya sido en sueños. ¿Cuál es su veredicto acerca de la experiencia? Pues seguramente ha sido una de las sensaciones más intensas que he tenido en toda mi vida. Si no la que más. Me alegro, padre. Me alegro de que lo haya disfrutado. Yo también he visto como lo disfrutabas tú. Sí, pero en mi caso es diferente. Porque es mi pasión, es lo que más disfruto en este mundo. ¿Cuántas veces nos lo has contado a tu madre y a mí y hemos hecho oídos sordos? Espero que al menos las cosas hayan cambiado. Aunque sea para usted. Desde luego. Y agradezco muchísimo que sea capaz de ponerse en mi lugar, padre. Por eso voy a intentar mediar con tu madre. Se lo agradezco. Pero no puede estar al tanto de los detalles. Descuide. Menuda puede montar si se entera que he subido a ese aparato del demonio. Como ella lo llama. Sí, y no era la única que lo llamaba así. Mea culpa. Lo importante es que ahora sé lo que significa para ti. Creo que no podría vivir sin ello. Pero también me tienes que comprender a mí. ¿A qué se refiere? Debes entender que esa pasión tuya puede acabar con tu vida al día menos pensado. ¿Tanto miedo pasó usted ayer? No. Pero fue un vuelo tranquilo un día tranquilo. Y no siempre va a ser así. Padre, llegados a este punto creo que se merece que le seas sincero. Le voy a reconocer que volar entraña ciertos riesgos. ¿Ciertos riesgos? Estás vivo de milagro, Manuel. Ese accidente casi acaba con tu vida. Estoy plenamente consciente de ello. No lo eres porque eres muy joven. Padre, asumo lo que pueda pasar. Es que no se trata solo de eso. También tienes que asumir lo que sufrimos los demás. Padre, sé lo que sufrieron cuando estuve en estado de letargo. Lo siento. Cada vez que te subes a ese avión, tu madre y yo sufrimos lo indecible sin saber si vas a volver. Entiendo. Por eso te pido que te pongas en mi lugar. Y en la medida de lo posible minimices los riesgos. Gracias por ver el video. ¡Gracias!